Era fe que yo encontré, una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en su gusto quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo justo en mi estrella A la luna quiero subir, voy de este lado Por estas calles esperando encontrar Esta voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará hoy desvelado? Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Será fe que yo encontré, una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en su brazo quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo justo en mi estrella A la luna quiero subir, voy de este lado Por estas calles esperando encontrar Pero jamás, donde andará Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor Si te gusta el video Me piden aquí abajo, dale like, suscríbete Todo lo que quieras